Es bueno verte bien. Otro episodio en el hospital, pero ya saliste y saliste, gracias al señor, bien. Así mismo, dando a seguir a zapato con todo, tú entiendes, es muy fuerte con todo, pero ahí estoy. ¿Qué comenzaste a sentir? Sí, pues realmente más fue que fue, yo sentía como hay algo, también para mí, llevamos un momento que ya no cogía, o sea, yo iba, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, entonces casi no hacía nada para comer, hacer las cosas y eso fue un problema para mí. Entonces ahora, ahora sí, voy a estar todo importante para hacer las cosas como tienen que ser, porque, pues, pero... Me dicen que te dio unos dolores fuertes de cabeza, que tenías hasta una alergia en la piel y unas pequeñas convulsiones. Y no tanto eso, lo importante también es que no estaba haciendo bien a comer, muy mal, muy mal. Para mí eso, yo no hablo mucho de eso, sin embargo, ahí ya empecé a eso otra vez. Y entonces, pues, hicimos unas cosas para ver lo que estaba pasando, todo importante. Gracias a Dios, miren cómo estoy. Estoy mucho pejor, fue muy importante todo, pero para mí ha sido fuerte. Pero me doy cuenta que el mío, ¿verdad?, ese, que yo soy todo, todo el día diciendo, ¿qué es eso? Tú sabes, me voy, porque yo pensé, ¿me voy? Porque yo dije, a lo mejor es bueno, ¿verdad? Y pa, pero de momento como que dije, déjame decir de lo que tengo que hacer. Entonces, fui a las cosas importantes, las mujeres y hombres que se hablaron conmigo, fue maravilloso con eso. ¿Y sentías que podías morir? Yo quiero que para mí, más que eso, es que uno se siente, vaya, porque yo quiero que yo soy más, y no es verdad, yo también soy pensando de todo, ¿entiendes? Entonces, este, llegó un momento que dije, ay, ya no puedo más, porque, pero a veces, enseguida digo lo mismo. Digo, pues, voy para adelante otra vez y, y así mismo fue, cuando empecé otra vez las cosas, pues, dije otra vez, vamos para arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!